quiero mostrarles este tipo de ensalada que deben hacer este tipo de ensalada lo que sí pueden hacer es hervir medio litro de agua para que laven con agua vamos a agregarle agua caliente como les decía para eliminar bacterias vamos a rebanar la cebolla morada dos cebollas moradas agregamos en nuestro recipiente nuestra cebolla morada ahora nuestro tomate en pedazos agregamos nuestro tomate ahora agregamos nuestro pepino en rodajitas nuestro apio picadito en pedazos ahí está nuestro apio agregamos nuestro apio vamos a utilizar un aguacate vamos a agregar nuestro aguacate a nuestra ensalada vamos a mezclar un poco vamos a agregarle un poquito de tomillo tomillo se llama tomillo una pizquita de sal rosada del himalaya vamos a agregarle el zumo de dos limones y un chorro de vinagre de manzana si pueden también un chorrito de aceite de oliva y quedó listo nuestra ensalada haga el almuerzo para que la consuma todos los días